Hola hermosas, en el video de hoy veremos combinaciones de outfits usando el color verde menta. El verde menta es uno de los colores más utilizados en verano por ser muy fresco. El verde menta combina muy bien con el amarillo, blanco, negro, lila, azul y naranja. También puedes combinar este color con diferentes diseños de estampados. Existen muchas prendas color verde menta como blazers, blusas, vestidos y pantalones. También puedes encontrar bolsos, zapatos y accesorios en este color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!